El día de hoy nos acompaña el señor Teniente Mendieta, quien es el asesor jurídico del departamento de policía de Cundinamarca, abogado, especialista en derecho de policía. Venimos haciendo unas capacitaciones a los presidentes de junta, a los miembros de las escuelas de seguridad ciudadana, las empresas de seguridad, algunos funcionarios de la alcaldía, inspectores de policía y a nuestros policías, capacitándolos y dándoles a conocer el nuevo Código Nacional de Policía para que a partir del próximo año, cuando entre en vigencia el 30 de enero, estemos completamente relacionados y duchos, por decirlo así, en el tema. Para que podamos afrontar lo que este código conlleva otra vez consigo y podamos mejorar las convivencias de seguridad ciudadana en el municipio y en todo el territorio nacional. Bueno, mi mayor, respecto al Código de Policía, tres cosas que le preocupan a la comunidad facatativa. La primera tiene que ver con las riñas, ese nuevo código, cómo va a estar más enfocado para evitar ese problema de las riñas, sobre todo en lo que tiene que ver con las residencias. Lo segundo es lo que tiene que ver con los llamados clubes sociales. Y lo tercero, lo que tiene que ver en el aspecto del espacio público, cómo se van a reforzar esos tres temas. Sí, bueno, en cuanto a las riñas, tenemos aquí ya la UPJ, la Unidad Permanente de Justicia en Facatativa. Ahí vamos a tratar a las personas que estén causando o generando algún tipo de intranquilidad en las vías públicas. Podemos tenerlas hasta por 24 horas, lo que nos va a facilitar y nos va a ayudar a prevenir de pronto la comisión de algún delito. El tema de establecimientos públicos, ya el Código Nacional de Policía es muy claro, ya podemos ingresar a los clubes sociales, poder hacer el control efectivo de los horarios. Ya tiene que, si el señor alcalde decreta un horario, estos clubes tienen que cumplir ese horario, no pueden extenderse como lo hacen hoy en día hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Y el tema de lo del espacio público, pues la administración municipal ya está trabajando para mirar a ver los vendedores ambulantes donde los van a reubicar, porque ya a partir del 30 de enero no pueden haber calles invadidas en ningún sector. Bueno, mi mayor, ¿qué tan cierto es que cuando, digamos, se está haciendo una reunión en la casa y si de pronto el equipo está muy alto, en un volumen muy alto, ustedes pueden como autoridad bajar los tacos para que las personas no sigan en eso? ¿En ese nuevo código de policía establece algo de eso, mi mayor? Sí, claro, la idea es que las personas no molesten o generen intranquilidad a sus vecinos, entonces la policía puede, o el inspector de policía puede proceder a la incautación del equipo de sonido y si esta persona persiste, pues sí se puede suspender la energía para garantizar que no incomode a la persona que está alrededor o al lado de esta persona que está generando la intranquilidad. Bueno, mi mayor, por último, para las personas que de pronto quieran saber de ese nuevo código de policía, aquí en Facatativa pueden acercarse acá a la estación de policía, a la alcaldía, ¿dónde se puede conseguir esa asesoría? Sí, claro, aquí en la estación, toda esta semana hemos venido haciendo unas capacitaciones, no solamente con el teniente que estaba acá, sino ayer nos acompañaron unas personas de la gobernación, la administración aquí a través del señor alcalde también están haciendo unas capacitaciones, es con el fin de que todo el mundo tenga pleno conocimiento y que el otro año cuando entra en vigencia no van a decir que es que no tenían conocimiento, que desconocían la norma, porque hemos hecho unas buenas capacitaciones. Las personas que quieran conocer del código nacional de policía que vengan a la estación, les damos unos tips, unas ayudas, con el fin de que tengan pleno conocimiento de las actividades más comunes que se van a presentar el otro año.